¿Qué fue lo mejor que me hubo pasado en mi vida? Él lo cambió todo. Fue un antes y un después. Gracias a él, que fue lo mejor que me hubo pasado en mi vida, gracias a él he tenido gozo y paz a través de las circunstancias. Él cambió mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas y de ver a las personas, de mirarlas como él las ve. También fortaleció mi carácter. Él me dio fuerza en toda situación y me hizo saber que me acompañaba. Me dio dominio propio para poder pasarlas. Él hizo un cambio, pero rotundo, hasta en mi manera de hablar, los hábitos sobre escuchar música. Cambió el pensamiento, ya no ser pesimista ni negativa. Los hábitos de lectura y de escuchar música, como dije. Bueno, lo cambió todo. Como dice en el libro de Job, que de oídas te había oído, pero ahora te veo. Y realmente fue así. Es como que se corrió un velo y ahora lo veo. Él trajo a mi vida eso de luz, como él dice, que él es luz. Él alumbró todo, me corrigió, alumbró lo que estaba mal con su palabra y me hizo corregirlo a través de leer de su palabra. Yo ahora sé que tengo una relación con él, que ya no es solo creer en él, sino que le creo a sus promesas y confío en él. Me hizo ver que la obediencia y la perseverancia y la confianza en él traen bendición. Y mi esperanza ya está puesta solo en él, sobre mi futuro, el futuro de mis hijos, de mi familia. Porque no es una confianza que viene y una esperanza que viene desde el optimismo, sino que viene y nace de la fe en él. Él está en todos los detalles de mi vida y estuvo. Y también una vez escuché, y lo hice mío esto, que dice que la seguridad que tengo es que mi identidad radica en que soy hija de Dios. Y es una certeza que nadie me podrá quitar.